Hoy es el día, güey. Hoy es el día que no se va a guardar uno nada, güey. Ya estamos acá, nos costó llegar y vamos a conseguirlo, güey. Vamos por ese bicampeonato que todos queremos. Nos lo propusimos desde el primer partido de esta jornada, que era un bicampeonato. Hoy se consigue, hoy se... Javier Moreno, alias... El Champions. Día. Hecha ir contundentes a buscar lo que es el marcador. Y pues actitud es lo que necesitamos. Pues lo dedico a lo que es a mi mamá y a los compañeros. Perfecto, champs. Mucha suerte, carnal. Gracias, amigo. Jorge González Guevara, vía. Este juego va a ser un partido muy difícil, muy duro. Esperemos serán los gloriosos de este encuentro. Vamos por el bicampeonato, ojalá, así Dios quiera. Este partido se lo dedico a mi esposa, ya que están desde el cielo. Al cielo le mandamos un fuerte abrazo y seguro nos va a estar viendo. Gracias. Sabemos que son partidos y equipos que dejan jugar, pero también juegan. No hay que tener confianza atrás, güey. Hay que meterlas arriba, hay que acabar los pinchos tiros, güey. No hay que hacer una jugada de más, güey. Hay que tratar de acabarlas, güey. No es así que hay pepinazo, güey. ¿Vale? Se han creído algo, cuervo. Diablos. Pues mira, desde Teja siempre ha sido mantenernos concentrados en todas las líneas. Entonces, nuestro trabajo es tocar el balón, dejar que ellos no tengan la posición de la misma y arriba tratar de aprovechar las que tengamos. Como siempre, una final siempre va a haber un poco de nerviosismo, pero es parte de esto, ¿no? Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas. Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Contáctanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. Así es, juegan con Brandon. Brandon seguro abrirá con Marcos. El grillo, el grillo es de los buenos. Se va incursionando, le pega de la derecha. Bien, el torcero ahí. El macho que está ahí jurándosela. Saludos desde el Estado de México. Me encantan sus transmisiones. La tiene Tava. Tava busca el Champs. El Champs esta puede ser, pero se resbaló. La pelea limpia, Manuel, Manuel Brandon. Brandon, Brandon. Con muchísima trascendencia. Hemos tenido la fortuna de grabarlo. Viene el Tava. Y este podría ser. Buscarán a Emanuel Severino. Severino la tiene hoy vistiendo el número 17. Busca el centro, pero lo tiene el caballito. Así es, del equipo de Diablo. Saludos, Diego Bonilla. Viene Brandon. Brandon toca con Champs. Champs puede buscar. El toro. El toro podría ser. Toro, Kevin, Kevin. No te arriesgues, pagas a contraentrega. No depositas nada. Hacen envíos a Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Asia también han enviado por ahí. Tapoya. Estaba. Estaba. Estaba, filtraba ese balón. Tiene Brandon. ¡Gol, gol, gol! La metió Kevin Quien estaba, estaba, busca Saludos a Ricardo López A Jorús La metió Uriel Ahí hay otra opción, más amplia variedad Balón que se disputa en medio campo La recupera Brandon Bueno, por esto se ve en el que es el final, que da más cofijeros ¿Pueden hacer el tercero para mí? Y otro, habrá Orsona a las manos de Juan de Sanidad Buena jugada la que se quiera ahí Y ahí, bueno, pues quien tiraba prácticamente se la cerró Tres por cero Uriel San Lorenzo al Mecatla Viene el equipo Brandon, 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 Brandon Estaba, estaba, se le quita el primero Toca 4 por cero Kevin 4 por cero Kevin lo hizo Saludos al mismísimo Elvis Yao Al buen Jai En la categoría de infantiles Que buscará el triunfo A las 12 y a la 1 también Tiene 26 El 26 Y el profe dice que ha sido todo César, disculpe Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos y todas las marcas Todas las selecciones Contamos con uniformes completos Contáctanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Viene para mover Diablos Diablos viene con toda la energía Hasta encontrar al campeón Y el del otro lado Elimina la zona Este puede ser Saludos a Giovanni Baez Saludos a Esteban Romero Y el equipo de Laza rápidamente Diablos Diablos 6 se puede buscar Sale entre 2 2 3 Disparo Buscará un centro peligroso Sale David David Iván Quiroz 4 por 0 Favor el equipo de vía Estaba con Kevin La changuita con Kevin Kevin contaba Y casi la andaban haciendo la mirada Le caen 2 Y la tiene el David Dablos tiene la misión Prácticamente imposible Pero nada es imposible Viene Taba Taba ¡Munen! ¡Camid ¡Héjate! 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 El Valor lo tiene Diablos ¡Héjate! 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 A ver qué es lo que pasa en la noche el presidente del otro lado Digo 2 goles Y la primera con nueva la confusión La confusión Los perdieron las escritas Son pero ADV ¡Aquí vino Vez! Oscar Gassi, se va a lo mejor El torneo Guadalupano del Mercado Unión No se lo pierdan, grandes encuentros Hemos tenido la fortuna de vestir desde los cuartos a las 4 En San Francisco, Asociados 7, Liga Empresarial En el centro aquí Nadie alcanza, ramatar disparo Arrancamos a las 8 de la mañana Con la final de la primera Entre Toruno y Santiago de Abastos Viene, viene Diablo, esas son las últimas que va a tener Y se terminó Se corona Queremos ir a ver la pelea de Andi, Rich y Andi y Joshua Ya se acerca Yo también ¡BICAMPIONES! 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 Se coronan BICAMPIONES, ¿qué se siente? Es lo máximo, ¿no? Cada partido, cada semana La gente Se esfuerza, ¿no? Por el objetivo Y pues a festejar Y dedicárselo a todos los familiares y amigos que vinieron Todos los compañeros Se rajaron la madre como siempre Como cada 8 días ¡Perfecto! ¡Disfrutanos, mi hermano! ¡Saludos! ! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.